¿Por qué te ruborizas? ¿Por qué tienes tus mejillas? Y en tu cara de niña encontrar una sonrisa Quisiera ser valiente y perder la timidez Y que todos se enteren para siempre de una vez Te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón Te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón ¿Por qué te ruborizas? Cuando escatan de tus labios aquellos besos que un día dejaste en tu inocencia Quisiera ser valiente y perder la timidez Y que todos se enteren para siempre de una vez Te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón Te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón Te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón Te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón Te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón Te encontré, te encontré, te encontré rayando las paredes Y pintando nuestros nombres en un solo corazón ¡Oh! Mira, 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 architecture Te encontré, te encuentré, terra, mira, 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 � Inspknowis To suminocu to Shaikh